Producciones JT presenta Estas listo, estas listo Tu seras testigo de una buena música Te llevará de emoción Tus sentimientos Te serán al momento Hoy, Promociones Edith Promociones Edith Nos presenta Ellos son conocidos como Los chicos de la nueva sensación Los chicos de la nueva sensación ¡Buenas noches! Mis amigos de Guayotin, el soldado de Madero Y así, presentando Nuestro mit de música Los chicos de la nueva sensación Disper Musical ¡Ju-Ju-pa! Y esto va Para toda la raza De la región de Ixoteca Y por supuesto Para los amigos de Benito Juárez Chicos perfecta Tu hija Veracruz también ¡Saludos! Y así suena Visper Musical De Hueyotin, Barrio Bajo Para todos los amigos Para todos los amigos de Guaguaco A Caguateco A Caguateco Y un saludo Corrián Para los amigos de la Guacante Barrio Bajo Allá para la empresa La Palabra de Santos Camila Hernández Camila Hernández Camarón Y por supuesto El saludo se va Para los amigos disqueros Mis amigos de lleno de medio Con atrás Huey Cuatita Benito Juárez También Allá para mi buen amigo Valerio Camila Hernández ¡Saludos! Y un saludo cordial Hasta la 105.5 Mi tele Guayacocotla Veracruz ¡Sí señor! Y como siempre Aterriza el chato con la batería Mi carnalito Gustavo ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Eso! 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 ¡La brola! ¡Esta! Damas y caballeros Llegan las abruzuras Este huechotita ex patate madero De los chicos de la nueva sensación De los chicos de la nueva sensación Visver musical ¡Zab, Riva! ¡Zab, pza, 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 pza! ¡Zabori! Gracias por ver el video 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 Iba a ser de ti Poco a poco yo Empecé a amar Me olvidé que fui Solo tu amigo Y se usó Todo lo que hacía era vacío Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando tienes el cañero la razón Y cuando tuve la suya conversión Y cuando te olvides te quiero besar Y cuando camines me puedes matar Yo nunca estuve en lo que me va a pasar Yo no hay una tienda que me va a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Por ese amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tu amigo Oh, 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 oh Ahí está Los chicos de la nueva acentación Es ver Música Ahí lo más Ahí quedó De los temas bonitos Corazón Sale pues Que se enamoró Sale pues A todas las chicas guapas Bonitas Bonitas Hermosas Todas las nenas Todas las nenas de Tenadita Benito Juárez también A todas las chicas guapas De Pilpuerta A Mecatipa Y por supuesto De La Reforma Sale pues Le enviamos el saludo Allá para la familia Hernández Allá Natalco Benito Juárez también Sale pues Allá para Angélica Y familia Familia Hernández Les saludamos de parte Los chicos de la nueva acentación Es ver musical En esta ocasión Seguimos adelante De los temas grandes Los temas bonitos En la voz de mi carnal Benji El hombre que le canta Pero con mucho sentimiento En esta bonita noche Con la música de los chicos De la nueva acentación Interpretando nuestras mejores melodías Incluye nuestro audio repertorio Se llama por besar Debaldo a las chicas De La Técnica 41 Cacahuatengo Veracruz Y por supuesto Para las chicas guapas De Hueshotitla Allá por Tenadita Benito Juárez también Le enviamos el saludo Sale pues En la voz de mi carnal Benji Suena pero bastante bien Adelante Adelante carnal Y nos vamos bailando Hasta allá por Naucampan Estado de México En la voz de mi carnal Benji Sé que un beso tu amor te llevará al cielo y muero de ansiedad Tu parte es más tranquila, me atrapaste Es algún monisco, eso es que no puedo olvidar Sé que sientes con un disco, de esa niña tu vida mirará Y vuelve a repetirlo, que tu amor no me será Si aún se ha recibido, él se mande, te pudo besar En medio, Cacahuacico y Jorguerón A los amigos de Terrero con la cancha A las chicas guapas de Tienacita, Benito Juárez Sí, 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 sí Por besarte, niña, yo sería capaz Te darmo todo sin pensar En vida y más, solo por besarte Sé que un beso tu amor me lleva al cielo y muero de ansiedad No tardes más, niña, me atrapaste Sé que un beso tu amor me lleva a la vida mirará Sé que ese es lo mismo, de esa vida mirará Y vuelve a repetirlo, que el amor no me será Si no te he recibido, hoy se me ve tu amistad Un beso es afecto, que será ojos cerrados Para no ver la cara de tu libertad, de que te has enamorado La voz de los campesinos, Tormentas Musicales Suena pero bastante bien, ¡vamos ahí! Y así, saludando a todas las razas Para los amigos de Tachichito O Tepiclán, con hotel Azteca Que el saludo se va también Allá por Oxeloco, Xochitlipan Hidalgo ¡Sas, sas! ¡Sabor! Ahí está, de los demás bailables Trotadas para Bailar Sabroso Los Isper Fusical Y para Producciones Edis, Ayaz Vista Alegre ¡Sualtadas! ¡Huy! Bien, damas y caballeros Ahí está, la sabrosura de mi carranito Gustavo ¡Torola, Torola, Torola! ¡Oye, óye, óyelo! ¡Eso, eso, 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 carranito! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Así suena! Los chicos de la nueva sensación De huello, pita, barriba Y su acto de madero ¡Sabor! 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 Oye, compadre Y esto se baila Pero bien sabroso Ya por la presentación A la gobera grumas ¡Se va, se va! ¡Se fue! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí quedó De los temas bonitos De los temas tropicales De los temas grandes La música de los chicos De la nueva sensación Y supermusical Sale, pues Ahí está Ahí está Ahí está Nuestra Nuestro De los temas grandes De los temas bonitos Para toda la raza De Colatlán Y por supuesto Un saludo Se va allá en aguacate O arriba Para la avenida cruz Allá para Kevin Sale, pues Ahí está el saludo Sale, pues Para los temas De la raza De Agüimoch Bien, seguimos adelante Con más música En los temas orteñitos En los temas chicanitos Sale, pues Para toda la raza Llega el primer reporte Dice Un saludo cordial Para los amigos De el Kizat Sale, pues Allá para nuestros amigos Y colegas músicos Allá para El Grupo Recuerdos Sale, pues Allá para la familia Rivera Allá para Saúl Sale, pues Le enviamos el saludo De parte de los chicos De la nueva sensación Y supermusical Esta nueva idea Se llama Rosita de Olivo De los temas bonitos Suena, pero Bastante bien Vamos ahí Y vamos a bailar Amigos de Hueyotita Y el saludo se va Hasta allá en tiza Para la familia Rivera Como no Allá para mi buena Amigos de Hueyotita Amigos de Hueyotita Saludos Amigos de Hueyotita Amigos Recuerdos del amor Amigos de Hueyotita 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 Blanca flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy un besito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar, de verme llorar Por qué sucedió Hacerme preguntes por qué lloro yo Y así suena la música Es de Weshundita, exotante gallero Para toda la raza de terreno con la canta Allá para la empresa FERS Allá en Tuxpan de Rubídez, de Cano Veracruz Saludos Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podría suceder Se encuentro a Rosita en otro poder Ahí quedó Los amas grandes Los amas antiguos pero bonitos Sí, señor Con la música de los chicos De la nueva sensación y cibermusical Presentando nuestro primer CD Sale pues, ahí está Para toda la raza de Colatán Y por supuesto Para la familia Hernández Allá en Aguacate Para la empresa La Palmera Allá para mi buen amigo Feli Sale pues, y familia Familia Hernández Te saludamos, sale pues Bien, seguimos adelante Con más música Los temas grandes Los temas románticos En esta bonita noche Recuerde que Estamos a todo tipo de eventos Bodas, 15 años Sale pues, a los teléfonos A los teléfonos 55, 64, 34, 00, 36 Vía WhatsApp Sale pues Recuerde que estamos en línea A través por el Facebook Sale pues Al WhatsApp O al YouTube Sale pues Sale Esta melodía se llama Tú, tú sin mí Los chicos de la nueva sensación Isbear Musical Adelante Adelante, carnal Vamos a bailar 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 Y un saludo cordial A ser el artístico Puebla Vamos a bailar Y por qué no Fuertamos al ver Que no nos queríamos No, ya no Ya no nos queríamos Oh, no Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago con mi amor Que era para ti Y con toda la ilusión Te escondría tú fueras Solamente para mí Tú, para mí Tú, para mí Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago con mi amor Y el que era para ti Y con toda la ilusión Te escondría tú fueras Solamente para mí Tú, para mí Como cuando puedo ver que el amor que un día yo te di Me ha llenado tu interior y es por eso que te vas Alejándote de mi y sin mirar hacia atrás, hacia atrás Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de mi amor Que un día sí se fue y que nunca más volvió, no volvió Y ahora estás tú sin mí y que hago con mi amor Que era para mí y que toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, para mí Y ahora estás tú sin mí y que hago con mi amor Que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, para mí Y ahora estás tú sin mí y que hago con mi amor ¡Gracias! 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 ¡Ahí te vamos! ¿Y por qué no? Para mis amigos En la región Izuateca Allá por Santa María a Perihuesco ¿Y por qué no? Toda la raza Toda la raza de Otanitán, Cachichico, Veracruz ¡Se van los abrazos! Para los amigos carnavaleros Allá En Jolotá, Azteca Izualdad Y para la familia Guerrero ¡Saludos! Y así suena Izver Musical Oye, compadre Y parece cuando llegue con la tarde ¡Pero no! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Y así suena Y así suena Y así suena ¡Abrazos! 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 ¡Fui! ¡Abrazos! ¡Todos a bailar! ¡Todos a bailar! ¡Abrazos a bailar! ¡Los temas bonitos! ¡Los temas grandes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí quedó! ¡Los temas bonitos! ¡Los temas solicitados para toda la raza! ¡Mis amigos de Huexotita! ¡Sale pues! ¡Sale pues! ¡Los temas bonitos! ¡Los temas solicitados para toda la raza! ¡Mis amigos de aquí de Huexotita! ¡Sal pues! ¡Todos a bailar! ¡Los temas a ritmo de banda! ¡Bien! ¡Sale más adelante! ¡Sigamos bailando! ¡Sigamos bailando! ¡Los temas bonitos! ¡Los temas solicitados para toda la raza! ¡Sale pues! ¡Esta melodía suena pero bastante bien! ¡A través de la 105.5 FM! ¡Guayacocota, Veracruz! ¡Presente! ¡Suena pero bastante bien! ¡Vamos ahí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Mero sabroso! ¡Amigos de Huexotita! ¡Atlántico, Pilcuerta, Benito Juárez! ¡Huy! 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 ¡Ja, ja! ¡Y el saludo se va! ¡Para mis amigos carnavaleros! ¡Ayer, Otatitlán y Tachichico, Veracruz! ¡Sa, sa, sa! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Huy! ¡Y así suena! ¡Isben! ¡Música! ¡Seguro que sí! ¡Y por qué no! ¡Mandó la raza! ¡De la región de Benito Juárez! ¡Allá en Tantapanco! ¡Delante! ¡Tantapanco, chicos! ¡Saludos! ¡Y para los amigos de Colantan! ¡El aguacate también! ¡No! ¡Eh! ¡Y así! ¡Si queremos bailar todo! ¡Con la música! ¡Isben! ¡Musica! ¡Mie voy yo títame en río bajo! ¡Y es guapo, cabrón! Y se baila sabroso Oye compadre Y parece alto Allá en Colacán Pero no, allá en el carnaval Sí señor Vamos a bailar Vamos a bailar Sabroso Para la jovia Cruz Y Hernández Allá en la juanete Barrio Bajo Ahí quedó Los amas bailables Los amas solicitados Incluye nuestro amplio Pero amplio repertorio De la música de los chicos De la nueva sensación Y si pero musical Desde Guayotita Que su atlante madero Sale Bien damas y caballeros Con esta melodía Nos pasamos a retirar Agregando a toda la raza Que nos acompañó Bueno en especial Para los amigos de Guayotita Y por supuesto A toda la raza De Amecatipa Y por supuesto Ya para mi buen amigo Sale pues Para mi buen amigo Pero muy buen amigo Macario Familia Cruz Allá en aguacate Barrio Bajo Sale pues En salud también Sale pues En esta noche En los temas En los temas grandes Una melodía Nos pasamos a retirar Suena pero bastante bien Vamos ahí Esto fue una presentación Los chicos de la nueva sensación Mister Musical De Guayotita Barrio Bajo Y su atlante Para toda la raza Rellino del medio Guaguaco Y por qué no Para los amigos De Terrero Con la cama Y el saludo se va Hasta allá Por Tuxpan de Rodríguez Tejano Veracruz Para la empresa Fel Saludos Familia A través de la narración A través de la 805.5 FTP Documentas musicales Y de nuevo cuenta Llega la sabrosura De mi carnalito Gustavo Carola 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 Pégale 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 Y un saludo cordial Allá para la Potra Telles Aquí en Aguacate Barrio Bajo Y para los amigos Que la volan Allá la empresa La palmera Jaste Barrio Bajo Allá para mi buen amigo Ame Sale Para Jacinto Y por supuesto Para la familia Hernández Allá para mi buen amigo Felipe Barrio Hernández Sá 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 Bien, como siempre llega la sabrosura De los cartelas Desde huellocita pa' arriba Sa, 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 sa Sabor Y échale sabor Eso, compadre Bien, señores y señores Agradecidas a toda la raza Amigos de Huellotita, Amecantipa Hasta el compil puerta Benito Juárez Y por supuesto Para la región Ixhuateca Esto es Los chicos de la nueva sensación Disper musical Desde Huellotita, Ixhuatlán Gustavo, la batería Y suena Los tambores Este es Huellotita pa' arriba Gerardo, las percusiones Sa, 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 sa Y en la primera voz Tenemos Al hombre que le encanta con mucho sentimiento A la agrupación Isper musical Primera voz Y en la guitarra En las cuerdas Benji Martínez Hernández Sa, sa, sa En el país eléctrico Tenemos A Eduardo Martínez Hernández Y un servidor De todos ustedes Ron Cruz En el país Sa, sa, sa Y no podría faltar Al hombre grande Al hombre que le pone Pero bastante sabor A la agrupación Isper Musica Visca en los teclados Y echa el sabor Y no podría faltar Para producciones Edith Allá en Vista Alegre Isquatana Isper Musical Seguro, seguro, seguro que sí Y no podría faltar En el país Seguro, seguro que sí Seguro, seguro que sí Seguro, seguro que sí Ahí lo vas Ahí quedó Ahí quedó La presentación de los chicos De la nueva sensación Isbe Hermosital de Huayotita Y su Atlante Madero Gracias, hasta la próxima